Se quemará nuestro amor Diego Elfina Ya de nada valen las palabras Tendrás que partir muy lejos de mí De regreso a tu país Aunque mi destino fue encontrar su amor En sus ojos brilla la nostalgia Y otra vez ver nada de otro renacer Bajo el cielo de Israel Se alejó de mí en un acadecer Con un beso azul de piel Y al decirme adiós Todo antes de partir Entregó su estrella de David Para no olvidar su forma de mirar Viviré cerca del mar Para no olvidar sus noches junto a mí Quema de la estrella de David La 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 Y solo tú y solo yo Enamorados en la playa bajo el sol No hay nadie más alrededor Y en la arena yo dibujo un corazón El viento enreda tus cabellos Como queriendo te acariciar Y solo tú y solo yo En el mar profundo y en tus ojos el amor Mirando a mi lado Nos abrazamos con la fuerza de un ciclo Nada, 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 nada Es igual si tú no estás Me quedo con mi soledad en un rindo Nada, 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 nada Es igual si tú no estás tú Y solo tú y solo yo Enamorados en la playa bajo el sol No hay nadie más alrededor Y en la arena yo dibujo un corazón Nada, 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 nada Es igual si tú no estás Me quedo con mi soledad en un rindo Nada, 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 nada Que te llevo con mi soledad en un rindo Pero eras a mí, a quien mirabas Para la guitarra, dulce apasionada Me diste el amor, con una espada Huyen los caminos, pagan su destino Vivas del amor, robas cariños ¡Gracias!